Miren, 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 les voy a contar, miren, les voy a contar, miren, esto les me dan risa porque les voy a decir por qué, miren, escuchenme, les voy a contar lo que va a pasar, este on de acá es el hermano de Mr. Jeans, o sea, ya, ya, te lo juro que después de este on me voy a dar una cuenta arconta, jugaron, este on es el hermano de Mr. Jeans, que pone yo paisano a ti player, y es su hermano, miren, es unix, y sale Mr. Jeans, diecisiete, es su hermano, y Mr. Jeans juega esa cuenta, miren, encima se acabó y despide en medio, y Mr. Jeans está jugando, o sea, ya, al culo, por eso eres una caca, ¿puedes te votar dónde voy? Por caca, pero, frustrado de culo, malcachado, no voy a amar este concha de su madre, espérate, espérate, lo voy a amar, lo voy a, te piensas que no lo voy a amar, ¿dónde está? ¿Dónde está, hijo de perra? Ojalá me conteste, concha, contéstame, 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 te piensas que no lo voy a amar, ¿no? No me contestas ahora, te das cuenta, no me contestas, te das cuenta, uy, concha de tu madre, ¿por qué mierda? Ah, mira mi, mira, mira. Ah, sí, concha de tu madre, seguro, tu hermano y tú me snipea para jugar contra mi par de babosos. Me ganen o pierdan, no los hacen, mejor jugador de concha de tu madre. Se la pega que no está jugando él, ¿se dan cuenta? Mira, su hermano me pone, mira qué pone su hermano. ¿Qué chucha va a jugar mi hermano este run? Encima ves mi stream, concha de tu madre, escúchame, mira, 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 este run caca, sí, sí, tú vas a jugar, seguro voy a Spirit Medio, sí, sí, tú vas a jugar, ni mierda ganas. ¿Quién taca eres tú? ¡Cállate, concha de tu madre, que estoy renegando! ¿Quién taca de tu madre, que estoy renegando? ¡Comparo, pelano! ¡Cállate! ¡Ve arriba, Mars! ¡Ve arriba! ¡No voy a contra el Resort! ¡Ve arriba! ¡Ve arriba, Mars! ¡Ve arriba, Mars! ¡Es propia, no seréis! ¡Cállate, mierda! ¡Date lo que es! Está cagado esto, ¿no? Me llega al pinche estos chibolos de mierda que se ponen a abrir mi stream, ¿no? Sí, a la otra me voy a jugar a... ...ran... ...hijos de puta. Gastan su tiempo viéndome, naipiando, esperando que prenda stream, buscando conmigo. Mira, el hecho de que ustedes me ganen un ranked, o pierdan un ranked, no los va a hacer mejor. No van a mejorar, por eso. La única forma de que ustedes mejoren, es que mejoren, pero... ...dame mano. ¡Papi, please! ¡Haz el Dota! ¡Cállate, concha, tu madre! ¡Cállate, concha, tu madre! ¡Dame mano, concha, tu madre! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Uy, ese chibolo está... Está cagado ese chibolo. Ese chibolo sí está muy cagado del culo. Ese papita no sé por qué recluta a su equipo gente imbécil, weón. Chibolos imbécil recluta a su equipo. Estamos en la época donde ya no se juegan con chibolos imbécil, papita. Ya metes a misterín a tu equipo, weón. ¡El que le cae a todos los juegos, según weón, medio! ¡El que nunca da nada, medio! ¡Lo jalan, fein, fein! Puta de su madre, ¿no? ¿Cómo no son como en Estados Unidos? Cae medio hasta por la hueva. Mi cosa sucia, mi cosa así se dan pinga. Timmy Turner. ¡Pisúrate, Timmy! ¡Mira, eres recontrabajo, chibolo! Anda, chapa tu libro, coquito y estudia. ¿Aunque hace Juan Dota, no? ¡Oh, no me has quedado a sacar a Maida Viper, ah! ¡No seas chistoso, ah! ¡Está renacuajo ese día! ¡Ogre, ¿se puede saber por qué te vas de la línea? ¡Ogre, hello! Sí que lo ayudo al medio, weón. Siste que lo matan cada rato. ¡Que se muera, peluco! ¿Para qué nace si no quiero morir? Ayúdame a mí, yo no voy a morir nunca. ¿Por qué habla de una hueva? ¡No te despedimos, eh! ¡Ese Viper, concha tu madre! Me hace reír, es idiota. ¿Quién, quién, quién, quién? ¡Tu pez, imbécil! ¡Muteame, pegué una tecla para que me mutees o no? ¡Muteame, muteame! ¡No me escuchas nunca, ya! ¡Concha tu madre! ¡Me hace reír, idiota! ¡No me puedo concentrar! ¡Oh, de verdad es Quintecca, hijo de perra! ¡Cagá, yo te vi! ¡Ah, sumí la causa! ¿Y? ¡Oh, suban! ¿Por qué me tocan peruanos en el equipo, ah? ¡Buscan a Estados Unidos, pe concha de tu madre! ¡Vete a Europa a jugar con gringos! ¿Ese no es de Estados Unidos, huevo? Sí, 10 de pymes. ¡Puta, es Perú, pesa la mierda! ¡Me ha tocado con razón! ¡Me ha tocado puro gordo, hue! ¡Puro gordo, no! ¡O sea que en Perú hay puro gordo! ¡Cara, pesa la mierda! ¡Falta muy espered! ¡Falta muy espered! ¡O sea que en Perú buscan puro gordo! ¡Lo matamos, lo matamos! ¡Todos los gordos! ¡O a la firme puro gordo, busca en Perú, peón! ¡Ahora te das cuenta que tiene que taquear plata por el agua! ¡Cállete, ya, pecado! ¡Se ve a mi calle ya! ¡Jua callao! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ogre Magi, por favor! ¡Morí, ogreo! ¡Listo! ¡Según él! ¡No es Mr. Jin, ah! ¡Según él! ¡Según él! ¡Puta, qué bueno eres Mr. Jin, ah! ¡Qué bueno! ¡Qué bien juegas, Medion! ¡Qué bien juegas, mi... ¡Loco! ¡Qué bien! ¡Le ganas un huevón diva, eh! ¡Y gankeas! ¡Qué bien juegas, manito! ¡Qué bien! ¡Qué bueno eres, ah! ¡Oy! ¡Los peor que hasta jugadores profesionales me naipean! ¡Qué chuchas tienen, ah! ¡Profesional entre comida! ¡Porque juegan torneos! ¡P EMEMDRÉOS! ¡CALLETE CON CHATUMANE! ¡CALLETE! 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 ¡O DE TO 된 la PUD replaced! ¡Q ¡Dame mate, pés, hijo de perra! Ven, ogro, ogro. ¡Carajo! ¡Muy rápido, córrese! ¡Vamos, vamos! ¡Tienes dos pies! ¡Vamos, vamos! ¡Pégale, pégale, pégale! Tóndealo, tóndealo, loco, tóndealo. Cúrame, cúrame, cheque, cúrame, cúrame. ¡Chápa la bontis, chápa la bontis! ¡Basura! Oye, cállate, que te voy a insultar con todo el abesadero que sé, concha de tu madre, hijo de callao. ¡Cállate, impésil! Ya, ya, una más, una más, una más. Ya, 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 ya. Ajá, chúpale el daño a tu vieja. La pinga me puede chupar, el daño no. La pinga sí puede. No, 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 no. Yo no he dicho que es sin talento ni nada. He dicho que Mr. Gene me llega al pincho porque como un jugador profesional vas a naipiar a alguien que está jugando tranquilo su vida, peón. Encima va medio. Cualquiera marca lo que sea como yo, ¿no? Para, para chilear, peón. Va medio, se lo cacha a mi equipo, y va a ganar, y va a creer que es bueno. Concha de su madre, ¿no? Una manía de snipear y creer que eres bueno, concha de su madre. ¡Te aburre, madre! ¡Oh, ya cállate, re concha de tu madre! ¡Cállate! ¡Me aburres, ya cállate! ¡Cállate, estúpido! ¡Hijo de puta, hijo de loca, hijo de loca, hijo de Lucas! ¡Loco de puta, tu mamá, pe puta, imbécil, puta! ¡Dame tu dirección, dame tu dirección, dame tu dirección, dame, dame, dame. ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Me fui abajo, imbécil! ¡No, no, no! ¡Tu dirección, tu dirección, concha de tu madre! ¡Tu dirección, tu dirección! ¡Dame, dame, dame! ¡Concha de tu madre! ¡Paradero 8, canto grande! ¡Mercado de Israelite, hijo de puta! ¿Esa es dirección? ¡Esa es una avenida, re concha de tu madre! ¡Dime el número de tu casa! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Puta madre, cállate, mongolo! ¡Me están insultando en tu chato, imbécil! ¡Dame tu dirección, dime color de casa, tu color de piel, tu color de ropa, que estás ahorita, concha de tu madre! ¡Vos pare, stream, voy a tu jato! ¡Dime, dime, dime! ¡Oigo, chato madre, ¿dónde es que soy yo, imbécil? ¡Te conoce, cagada! ¡¿Quién te conoce, imbécil?! ¡Ya te dije, ya! ¡Dime color de tu piel, color de tu casa, con qué ropa estás, y ahorita voy a ir! ¡Oye, tío, entiende, eres caca, entiende! ¡Ya, ya, ya! ¡Y si yo soy caca, tú querés! ¡De un puñete, te desinflo! ¡Ya, y si yo soy caca! ¡Oye, qué tete! ¡Oye, mira, qué hablo, cómo hablas! ¡Yo soy guano, pez imbécil! ¡No, no, no, no! ¡Escuchame algo! ¡De un puñete, qué más! ¡Oye, mira, para que tu puño llegue a mi cara! ¡Puta su madre! ¡Oye, si tú eres enano, imbécil! ¡Oye, re, concha de tu madre! ¡Mi uno, 71! ¡Enano, enano de esos huevones que es mi uno, 60! ¡Enano! ¡Uno, 71! ¡Alto, pez de patataca! ¡No, no, 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 no! ¡Mi uno, 85, imbécil! ¡Y concha de tu madre, aguanta bala con tu estatura! ¡Aguanta bala! ¡Dímelo! ¡Oh, qué joder hay de que me estima echando con él, me estima echando contigo! ¡Me asusto, me asusto! ¡Ah, me asusto! ¡Fuera, concha de tu madre! ¡Fuera, concha de tu madre! ¡1, 85! ¡Si me da 3 metros hoy, hijo de perra! ¡Ay, hijo de perra! ¡Concha de mal, malhablado, es imbécil! ¡Mira que imbécil ya, qué bueno eres! ¡Bueno, buenísimo! ¡Claro, sacaron su mierda! ¡Buenísimo! Algún día en mi vida quisiera hacer... ¡Conta mi team, carajo! ¡Tá que me gomea! ¡Estunea, estunea! ¡Ese es una mierda! ¡Ya ulti! Estoy esperando en un momento preciso, para llevarme este kill. ¡Qué rico! ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¡Canto, cabrón! ¡Mamabicho! ¡Lo illuminati, cabrón! ¡Brrr! ¡Brrr! ¡Mete el brr! ¡Brrr! 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 ¡Cabrón! 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 ¡Vale! ¡Qué basura! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Blinqueo, concha de tu madre! ¡Me compro un blink! ¡Ay, perro! ¡Está cooldown! ¡Está cooldown! ¡Oh! ¡Viper! 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 ¡Mete el Orkid! ¡Ese eres tú, Vipercito! ¡Ya, matelo, por favor! ¡Mira! ¡Es una mierda! Claro que nada vale. ¡Ah! ¡A su madre me! Chivullo, caca de mierd... ¡Cacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacac7 Hellubik! Va a caer, no peleen, no peleen, espera que me cae la corona, que me cae la corona. Estaban esmoqueados, loco. ¿Quién es Mr. Jeans? La caca que le cae a los otros atimados. Que muy prontamente le va a caer a los otros atimados. Chesumario. ¿Por qué te jalas al misterio de tu equipo? Porque no hay ningún otro medio, pero nadie juega medio. ¿Y qué te queda a jalarte? Una caca. Obre, dame brutal y juega atrás mío, que esos no van a querer matarme todo el Dota, weón. ¿Te digo causa? Estaban obsesionados conmigo, mire, ¿no te digo? Eso es lo que me llega al pincho, no que me toque con él. Lo que me llega al pincho es que se obsesionen conmigo, me busquen todo el juego como imbéciles, weón. Entra pechaker, chaqueta, chaqueta, chaqueta. No. Eres recontrabajo. No me moleste el hecho de que, puta, puedan jugar bien o nada. Me llega al pincho que seas disque pro player y te la pases buscando a un huevón que está jugando a rank tranquilo. Juega atrás mío, juega atrás mío, venga, venga, venga. Atrás mío. Obre, ¿puedes avanzar? Puta madre mía, mía, mía. ¿Cómo juego ha sido? Que no termine hecho un fracaso. No te hablan que la gana te encamó. Te estoy diciendo, pechaker. R, N, D, R, A, S, mentira, gordito, no te enojes. Mano, escúchame, yo no puedo jugar esto hasta tranquilo porque me snipean, causa, y me focusean a mí nada más. Mira, el hijo de perra me ha sacado Razor of Lander. Dime quién piquea Razor of Lander. Nadie. Corre, corre Bacy, corre. Nadie piquea Razor of Lander. Solo han piqueado para joderme el Dota. Nadie piquea a los Lander. ¿Qué me están devendando si me están focuseando todo el Dota? Yo no voy a jugar estos rangers. Que jueguen solos. Oh, Quintakey, ¿por qué no juegas medio? A ti que chucha, ven, 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 ven. Métale, 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 métale. Asumir a causa. Tienen todo, weón. Tienen pipa, mira, mira. Había buscó a medio, pero salió Cardi esta huevada. Y me sacan Razor encima. Y le voy a pasar su cuenta a gente y reporten a ese hijo de perra, por favor. Quiero que lo reporten, repórtenlo, por favor. Reporten a la cuenta ese imbécil, ¿no? Ah, fue loco. No, reportan todo ya, gentita hermosa. Y si voy a streamear todos los días. O me quedo tres horas, o digan, no me quedo dos, me quedo tres. Pues reporten a la cuenta ese hijo de perra. Abajo, párense, fue loco, párense, que no se van a parar. No muere, mira, causa. ¡Mátalo! No muere nadie, mira. No muere, peloco, mira. ¿Cómo voy a matarla si nadie muere? Esta es su madre, weón. Hue, puh, 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 puha. Me hemos caído la conversación ahorita. ¡Listo, Pepo, Piria! Están listos mis 10 cuentas para deportar. No, vuelen. Para que vayan como me ruese chupapinga. Mira, 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 mira. Mira mira mira. Oye Quinteka ¿Qué me pides para que comparta mi sorteo de arcanas? Nunca lo voy a compartir Concha de tu madre Nunca, nunca Por chibul imbécil Nunca, nunca Te voy a buscar más la conversión por acá Arriba es todo Barrios, bandidos Te buscaré bandido Arriba es todo A ver, a ver, a ver Sorpréndame, sorpréndame, sorpréndame ¡Mira esa Crono de mierda! ¿Qué cosa papi? ¿Se ha matado o qué es lo que? ¡Shaker ulti! ¡Mira! ¡Mira ese Shaker! No mete ulti, peloco No mete ulti Shaker Tamares, no revienta He chapado a tres cosas ¿Cuánto quiero que he chapado? ¡Puta madre! Pero no había necesidad de Crono ahí Pez imbécil ¡Ay, chupame la pinga hoy, eh! ¡Tiene ancestro! ¡Pero hijo de perra! ¡Oy, no va a jugar! ¡Mira, escucha! ¡Disfruta tu último ranking! Porque nunca me voy a jugar contigo ¡Disfruta! ¡Oy, si ya te llevo a encontrar dos veces, weón! ¡Ya, seas imbécil! ¡Me llevan muy al pincho, weón! ¡El gordo se toma! Me voy a buscar Europa Juegue en Europa conmigo Búsqueme Europa Búsqueme Europa Hijo de perra ¿En Europa, no? Sí, sí, sí Voy a buscar en Europa Así juegue con trescientes pins Voy a buscar en Europa ¡Puta madre! ¡Pero es que me voy a volver a mi juego, hijo de perra! ¿Qué necesidad? ¿De que esto se errar, no? Te lo juro que estuviera Estaba en mi equipo enemigo Imagino, ya, tecleando todo el juego ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me estés cagando de risa, weón! ¡Tamadre! Sí, sí, poncha a tu madre ¡Pues que chucha me te insulta, imbécil! ¡Sí la podríamos voltear! ¡Pues que vas a voltear, weón! ¡Alto que hasta que me engordo! ¡Te estás loco! ¡No vas a un anclado, no vas a un anclado, un anclado, un anclado, un anclado! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Reporten todos al Boy de Spirit, por favor, al Boy de Spirit, repórtenlo a todos, repórtenlo a todos al Boy de Spirit Todos, todos, repórtenlo El hijo de perra de Mr. Jeans Pero si el Boy de Spirit es bajo, le está haciendo el lote a lesbeng El lesbeng no he hecho ni mierda el lesbeng ¡Calla, imbécil! El lesbeng está matando a todos, hijo de perra A mí no me ha matado a causa, a ti te estará matando ¡Te han matado a ti, imbécil! No, a mí no me mata nadie a causa, el colesterol no me mata ¡Tamario! ¡Qué alto! ¡Venga, ven para así! ¡Van a ver la mierda! Van a reportarlo todos, ese hijo de perra ¡Chápalo, loco! Viper, segunda, P-Ult y todo, po! ¡Pá su madre, Viper! ¡Pá alteres, ah! ¡Viper, ahí se ve, Viper! ¡Ahí se ve, Viper! ¡Ven! ¡Venga, venga! ¡Checker! ¡Listo, ayuden! ¡Ay, me salvé, locos! ¡Crono, pez basura, Crono! ¡Crono! ¿Para qué? ¿Para que los maten? ¡Ella Crono! ¿Quién va a matar a la Crono? Crono, ¿no? ¡Ay, wey! ¡Qué basura! ¡Cállete, conchoto, madre! ¡Nunca murió ese! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Que joder, perra! ¡Lárgate de este ranking! ¡Reporten todos, The Way of the Spirit! ¡Lárgate de este ranking! ¡Verdad! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!